La CODESON y el Instituto del Deporte de Cajeme anunciaron el día de ayer el evento deportivo de activación física y cultura física del estado de Sonora, donde estuvieron presentes el señor Guillermo Curaica, director del Instituto del Deporte Municipal de Cajeme, el Instituto Tecnológico de Sonora, licenciado en Educación Física, Juan Pedro Toledo, entre otras autoridades. En este encuentro de las diversas autoridades del deporte se anunció la participación de 15 municipios del estado de Sonora, los cuales participarán en un programa denominado el Día del Desafío, el cual va encauzado en rescatar la cultura deportiva de los jóvenes que participarán en este evento programado por CODESON, Instituto del Deporte de Cajeme y del Instituto Tecnológico del Estado de Sonora. En esta junta deportiva se tiene previsto el programa Actívate y Vive Mejor, acumulando 30 minutos diarios de actividad física, precisando que el año pasado más de 500 mil sonorenses participaron en esta actividad física, la cual viene a mejorar la salud de todos los participantes. Para Regional TV, Richard Dirge.